Creo que todo pastor, todo sacerdote y hasta obispo Ha habido un momento en que alguien le ha dicho No, esto no podemos hacerlo, nos faltan los recursos Ya, despachalos nomás Ah, y esto creo que todo párroco se ha sentido decir Por sus animadores o catequistas Ah, no, para hacer esto sirve mucho dinero Mejor que no lo hagamos, ya que voy a hacerlo del otro lado Hasta jóvenes que han dicho Voy a encontrarme, voy a participar en la Jornada Mundial de la Juventud ¿Qué va a hacer en París? ¿Cómo vas a tener dinero para esto? No, 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 ¿cuándo vendrá aquí? Y cuando vino aquí alguien decía Ay, no, no se puede hacer Cuando ve que el Papa en Bolivia Es un gasto, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién tiene dinero para hacerlo? Es la lógica de los apóstoles, Jesús Cuánta gente, muy linda, ¿no? Pero mandarlas a su casa porque es hora de comer y no tenemos Atención bien Porque cuando Jesús manda en la misión Dice, no lleven dos túnicas No lleven ni la bolsa de la reserva Ni dos bastones Ni dos sandalias Él es la respuesta Él es la providencia Él es el que ayuda Oh, ciertamente dirá Pero alguien tiene que meter el dinero Ciertamente Hay diferencia entre este evangelio que escuchamos esta mañana Y el del evangelio de Marco y de Lucas y de Juan Hay pequeños detalles Porque esto es un hecho que está contado bien seis veces en el evangelio ¿Por qué tanto? ¿Por qué cada uno ha recogido algo de detalle de esto? ¿Quién tenía los cinco panes y dos peces? En el otro evangelio recordamos que era el niño Aquí en el evangelio de Mateo ¿Quién los tenía? Los apóstoles Ellos tenían los cinco panes y dos peces Y encima Cinco más dos, ¿cuánto hace? Siete Entonces estamos frente no a un número Sino a un símbolo Es el símbolo de todo lo que tengo Es el símbolo de todo esto ¿Y cuánta gente ha comido? Cinco mil Excluyendo mujeres y niños Esta es una fórmula A nosotros no nos dicen nada A un buen hebreo inmediatamente le dice Y le recuerda algo Esta expresión Excluyendo mujeres y niños Se refiere a la gente que va a la sinagoga Se cuentan los hombres Y siempre dice la fórmula ¿Cuánta gente había? Cuarenta excluyendo mujeres y niños Esa era la fórmula Aquí había cinco mil personas excluyendo mujeres Esto quiere decir Que lo que Frente al cual estamos Es una expresión litúrgica celebrativa Pero no encerrada en un templo O no encerrada en la sinagoga Sino adentro de un lugar ¿Y cómo es este? Cinco mil Cinco mil es el número del pueblo Es otro número bíblico Es el pueblo de Dios Es la multitud Es esto ¿Y dónde está el lugar? Están en un lugar desierto Y cuando Jesús toma el pan Y levanta los ojos al cielo Y después Donde dice la gente Que se eche en la hierba Pero si era un lugar desierto ¿Cómo puede haber pasto? ¿Cómo puede haber hierba? Entonces Todo esto se vuelve significativo Todo esto es un símbolo Podríamos decir que Más allá de la multiplicación Esto Lo digo para Permítanme la palabra Para mis compañeros sacerdotes Que hemos estudiado teología Es un cuento midrásico Quiere decir Como el cuento rabínico Que explica Algo de la vida Y algo de la palabra de Dios Entonces Es de entender en este sentido Porque era un lugar desierto Y después dice de echarse en la hierba Encima no dice que tomen asiento El término preciso que utiliza Es echarse ¿Por qué esto? ¿Qué se echaba? Se echaban los poderosos Los ricos Los dos amos Los dueños Que se echaban en el banquete No era el esclavo No era el servidor Que el servidor era el que tenía que correr A llevar la comida y repartir Era el gesto de la libertad Era el gesto del que te hace libre ¿Y quiénes son los que corren a repartir como siervos? Son los apóstoles Que reciben de Jesús Y lo dan a la gente Y todo lo que tenían Siete bienes Lo entregan a Jesús Y él repite sobre esto Otra manera de actuar Repite la manera de actuar Que nos lleva a la Eucaristía Nos lleva a la Eucaristía Porque él levanta los ojos al cielo Lo dice al pie de la letra Levantando los ojos del cielo Pronunció la bendición Partió los panes Los dio a sus discípulos Y ellos lo distribuyeron a la multitud Son los gestos de la Eucaristía Hechos sobre los pies Pero vamos a recoger todos estos signos Y probamos a leerlo entonces de nuevo El Señor invita a que le demos todo Todo lo que tengamos Y muchas veces la excusa es que no tenemos lo suficiente para todos Entonces yo me guardo lo mío Que metan los demás Es la lógica del comercio Es la lógica del mundo De la economía Que tú te guardes lo tuyo Y busques de ganar y multiplicarlo Y encima los gastos Se puede descargarlos a los demás Aún mejor Es la lógica del mundo Es los bienes manejados A la luz de lo que es La realidad de que vivimos Es la lógica del mercado Entonces si hace falta el bien No me interesa Es el momento de ganar Lo que tengo lo vendo caro Los apóstoles de verdad Estaban en esta lógica Podríamos imaginar que decían Bueno quieres Págas Esta es la lógica del mercado Y Jesús recibe la lógica De manejar los bienes Que acumula de hecho nuestra realidad Y lo sabemos como es la lógica del mercado Que en vez de preocupar Que todos tengan Se preocupa de ganar más Y tener más Y esta es la lógica Hasta en la pandemia lo vemos Me comentaba el responsable De un centro médico En cara a los héroes Que si los hay en medio de ellos Que una enfermera ha dicho Por menos de mil bolivianos Al día no trabajo Me voy Otros me dan tanto Claro en esta crisis Es momento de ganar Bueno yo entiendo Que hay que preocuparse Encima que ahí en este lugar Le daban la completa cobertura De bioseguridad Porque tenían un encargado Muy eficiente Es uno de estos hospitales De nuestro país Donde ha trabajado Médico y enfermero Y no ha habido ningún contagio Porque había una rigidez En el control de bioseguridad Y ha permitido esto Sabiendo a lo que enfrentaban Pero me decía responsable ¿Cómo puedo tener personal suficiente? Cuando en esta situación de crisis Esto han llegado a ser los precios Y después me toca cargarlos ¿A quién? ¿A quién? A la gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde saco? Si no cierro Y ahí es la lógica Del mercado Eso Aquí la lógica del evangelio Es entregar estos bienes a Jesús Entregarlo todo a Jesús Y hacer que esta eucaristía Se vuelva una manera distinta De manejar los bienes Y cuando esto sucede Entonces cambia toda la estructura Y entonces hasta el pueblo Hasta cinco mil personas Van a tener lo necesario Sin que ninguno muera de hambre Y todos se van satisfechos ¿Y cuánto se recoge de la sobra? Doce canastros Las doce tribus de Israel El nuevo pueblo de Dios Que no es solo de Israel Es el mundo entero Cuando la lógica es esta De poner nuestros bienes A una lógica Que no sea la del mercado Sino la lógica de la eucaristía La lógica del encuentro con Dios Cambia los bienes Cambia la manera De manejar los bienes Y todos salen satisfechos Y todo sale Lo suficiente para todos Esta es esta visión Y Jesús toma estos bienes Que vienen de la gente Que en este caso Venían de sus apóstoles mismos Levanta a los otros al cielo Y pronuncia la bendición Como recordar que estos bienes Que tenemos No son nuestros Vienen de Dios Los bienes que tenemos No es solo el fruto De nuestro trabajo Es un don de Dios Porque se nacías En el medio del desierto Podrías tener toda la gana De trabajar Pero no conseguirías Si nacieras ya enfermos Podrías tener todo el deseo De tener bienes Y no conseguirías Cuando Jesús toma los bienes Estamos invitados a reconocer Que Dios es la fuente De estos bienes Y que es en la lógica de Dios Que estos bienes los recibimos Para saberlo poner a servicio Y buscar el bien de todos En el bien de todos Estará también el nuestro Ya no es la lógica del mercado Ya no es la lógica del aprovecharse O peor frente a la necesidad De la gente Robar para enriquecerse No es esta ya la lógica Del que participa De la celebración de la Eucaristía Del que está en la vida A partir de la lógica de Jesús Y entonces los bienes se parten Y se entregan a los servidores Y los servidores van repartiendo Para todos Esta es una lógica distinta De manejar nuestros bienes Y nuestra economía Esta es una lógica distinta De vivir la Eucaristía Que ya no se encierra en la sinagoga Sino se vuelve la respuesta A los desafíos de todos los días La Eucaristía se vuelve vida Cuando servimos y abrimos el corazón a Jesús Que hace que la vida La economía se vuelva Eucaristía Un Evangelio que nos provoca Pidamos al Señor De vivirla esta lógica Y de hacerla nuestra